Cuando pensamos en pasajes para leer en Navidad, por lo general no pasamos directamente a Jeremías. El profeta Llorón pasó la mayor parte de su carrera viendo a Israel ser sacudida brutal y violentamente por Babilonia. Jeremías fue preso, secuestrado y dejado en una cisterna para morir. No es el tipo de cosas que suelen aparecer en un desfile de Navidad para niños. Todavía ahí es donde las lecturas de Adviento comienzan este año con un profeta frustrado viendo su casa arder a su alrededor. Justo en medio de los capítulos 30 y 33 de Jeremías está la colección más extraña de cánticos de esperanza. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová Justicia Nuestra. Jeremías pasó la mayor parte de su carrera unos 40 años dando malas noticias. Había reprendido a la gente y les había advertido una y otra vez de la ira de Dios por venir. Había escrito, hablado e incluso hecho un memorable teatro callejero en algunas partes para que se dieran la vuelta y pareció caer en oídos oídos. Pero es aquí en medio de todo esto que trae un mensaje de esperanza. Él trae el mensaje de que esta dureza, este quebrantamiento a su alrededor no tendrá la última palabra. Están sufriendo y en peligro ahora, pero la tragedia no es la base del universo. Este lecho de roca es la esperanza. Jeremías profetiza sobre el día futuro y la armonía de Jerusalén. En este pasaje de esperanza del Señor, Jeremías también habla de la rama justa que brota del linaje de David. No es seguro si él tenía la vaga idea de que estaba describiendo a Cristo. Pero él también debe haber sido animado por este mensaje de esperanza que habla del Señor, nuestro justo Salvador. El mensaje de Jeremías encaja perfectamente en nuestra lectura de Adviento. Vemos la profecía a siglos de distancia del evento, de esa rama justa que un día nos mostraría el corazón de Dios. Y todavía encontramos aliento hoy, incluso en medio de nuestro propio dolor y tragedia personal. Todas las lágrimas son temporales y que nuestra gran esperanza es la última palabra, Jesús. Que Dios bendiga tu temporada de Adviento con su esperanza. Soy Greg Williams, hablando de vida. Gracias por ver el GCI's Speaking of Life. We hope you enjoyed it and were inspired. We'd love to connect with you, so be sure to like us on Facebook. You can also check out more on our website and subscribe to our newsletter for the most current GCI news. Thanks again for watching, and we'll see you in the next video.